¡Ay no! ¡No entra ahí! ¡Ay no! ¡Ay no! Yo soy monstruosa, yo sé que ya salió atrás, yo me he visto eso ¡Ay mi querida, me manda a ver esas películas tan raras! ¡Ay! ¡Oigas! ¿Cómo va? No, no me voy a asustar así, te voy a ir viendo esta película tan rara y usted Llega de la nada Uy, esa película me gusta, está buena, ¿no? Sí, pero es que yo te conozco hace mucho, pero ¿Cómo fue que nos conocimos? Yo estaba esperando como un bus. Me hubo pasarte del carro y me enchacaste y todo. ¿Qué fue lo que te quería? No, no, no. Yo sí tenía una duda y yo decía, ¿pero de dónde sacó mi amigo Sebas esa buena artística? No, nada. En mi familia no hay nadie que sea artista. Sabemos que hoy en día la industria está cada vez creciendo más. Hay nuevos artistas y todo eso. ¿Cuál es tu sello de diferencia? Lo más importante para mí ha sido cultivar un estilo y latinizar algo que no se ha hecho. El futurismo. El futurismo es un género que predomina en el pop internacional y eso lo traslada a la escena hispana. Hablemos de películas raras. En películas raras, eso es. En películas raras, pues de todo el EP de películas raras que tengo, es el primer tema que tiene guitarra eléctrica. Y entonces ya que tocaste el tema de películas raras, yo vi ese video. ¿Qué te pareció? ¿Qué película tan rara? ¿No te has tocado? ¿Que es tan amarrado? No, no, no. No, no, no. No, no, no has visto una película rara entonces. ¿Dónde grabaron eso? ¿Por qué es que eso era por allá en un bosque? Eso fue en la fábrica donada de Tissot, en el Paraíso Romano. ¿Paraíso Romano? Paraíso Romano. Esa es una película rara. Ay, no sé, yo escuché que alguien estaba hablando como de moteles y nos... Ay, Dios mío bendito. Esto sí es una película rarísima. O sea, Amy con un hombre en el apartamento. Dios mío, Cristo viene pronto. Usted es el que tiene como un video musical que hay como una película extraña, hay como Rambo, como James Bond, Terminator, Depredador, algo de Titanic. ¿Depredador? ¿Titanic? Sí, ay, no sé. ¿Cómo te peliculas tú en tu vida? Pues ahorita estoy muy empeliculado con la música, pero esa, la canción pelicular la viene pues, digamos, que me pasó hace siete años. Chisme. Es en ese tipo de situaciones, es cuando escoges a la persona equivocada. ¿Y entonces? Entonces, bueno, llegué y me metí en esa película equivocada, no, rara. Película rara. Todo el mundo iba en contra y decía, Sebastián, no votamos por esa película. Y yo sí voto por esa película. Ay, ven, en esa película hay escenas para adultos. Vamos a grabar el segundo, el video, el segundo sencillo, que fue con una chica de Uruguay que se llama Error de 2, que la lanzaremos en enero. Ay, no, mi amor, pero usted sí todo el tiempo película rara, Error de 2, o sea... Una pregunta, ¿te gusta jugar? Por supuesto. Sí. Bueno, entonces no se lo pierdan porque vamos a jugar con Sebastián Rosales, una cosa explosiva. Vamos a jugar... La Jenga explosiva. ¿En qué país está la Torre Eiffel? Francia. Muy bien. ¿Cuántos planetas tiene el Sistema Solar? Veinte. Técnicamente ocho porque Plutón fue excluido. Mueva. Ficha tocada, ficha jugada. ¿Dónde se crearon los Juegos Olímpicos? Grecia. Muy bien, muy bien. ¿Y quién fue Santiago Ramón y Cajal? Los verdadero nombres de los tres cerditos. Ay, no, no seas pendeja, siga. Mueva. Santiago Ramón y Cajal fue un médico español ganador del Primo del Nobel de Medicina en el año 1906. Esa es cultura general, Dios mío bendito. Ay no, ay no, ay Dios mío, ay, 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 me dolió, ay. ¿Cuál es la capital de Turquía? ¿Saúl? No señor, mueva. La capital de Turquía es Ankara. ¿Cuál es el sitio más frío del mundo? ¿El sitio más frío? Sí. El polo, la tapia. Muy bien. ¿Qué es un psicopompo? ¿Qué? Ay, todo el mundo sabe que es un psicopompo. ¿De dónde se lo va? Muy bien. Un psicopompo es un ser de origen mitológico que se encarga de llevar las almas de los muertos y acompañarlas al más allá, parecido a la muerte. Ah. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? La Kira. ¿Qué muevo? Ciudad, mi amor, no país. Ah. Mueva por ruta. Es Tokio, bebé. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? No señor, es la de los Eagles. Mueva. ¿La de los qué? La de los Eagles. Acabaron de estrenar a Thriller. ¿Qué es la cherofobia? El miedo al charón. Ay, no, mueva. La cherofobia, según los psicólogos, es el miedo a ser feliz. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Uf, no. ¿23? 206 huesos, aprendiendo con Leo. ¿Listo? 3, 2, 1, muévalo. Ups. Se dañó. Ups, problemas técnicos. No se va a mover, problemas técnicos, ¿sí? ¿Por qué compras cosas tan malas? Ok, ¿quién inventó el telescopio? Perdí. Y aquí hemos llegado al final de Jenga Explosiva. Un aplauso para Sebastián. Hola, soy Sebastián Rosales. Y bueno, para mí fue un placer haber estado aquí y compartido un momento con todos ustedes. Como tú fuiste el ganador de Jenga Explosiva, nuestra marca, Amiga Tanska. Geniales, reyes, espectaculares, tienen que ir a la tienda. Te dan un regalo. ¿Está pan? Bueno, Sebas, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Bueno, en Instagram aparezco como arroba searrosalesuno y en YouTube como Sebastián Rosales Oficial. Vámonos a comer esas espectas que están como enfriando, no, esa película tan roja que está oído. Adiós.